Yo siento el alma, tener que decirte que mi amor se extingue Como me parecen, y poquito a poco se queda sin luz Yo sé que te mueres, cual pálido silio Y sé que me quieres, que soy tu delirio Y que en esta vida, he sido tu cruz Ay amor, ya no me quieras tanto Ay amor, no sufras más por mí Si no más puedo causar el llanto Ay amor, olvídate de mí Me da pena, que sigas sufriendo, tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras, que luego otro cree Otro ser, que te brinde la dicha, que yo no debí Y poder alejarme de ti, para nunca más volver Ay amor, ya no me quieras tanto Ay amor, no sufras más por mí Si no más puedo causar el llanto Ay amor, olvídate de mí Ay amor, ya no me quieras tanto 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 Ay amor, ya no me gusta